Es un buen día, el paseo Los miércoles, Jorjito Flores nos deleita con sus espectaculares recetas Y además tendremos un interesante tema en la línea de salud Y también no se pueden perder el programa porque pondremos en adopción una linda mascota Así que los esperamos 8 en punto de la mañana en Buenos Días Santo Domingo Buenos Días Santo Domingo Este miércoles, 8 horas, solo por Majestad Trevisión